Con pincel en mano y gran habilidad, Isamar de Jesús Bran Ramírez va pintando con acrílico o al óleo cada imagen en pequeñas medallas y dijes, sin que se le escape un solo detalle. Después de toda una tarde de trabajo, su creación termina, luciéndose como accesorio en el cuello de alguna de sus clientes. Estuve en un viaje de León y vi accesorios de bisutería, entonces vi esas medallitas pequeñas y dije yo, yo puedo pintar algo pequeño ahí, entonces empecé como cosa mía para mí. Los empecé a subir en mis redes y a la gente le llamó mucho la atención, entonces ahí empecé a pintar mascotas más que todo y pues le gustó a la gente y a mí también me gustó el resultado. Para esta emprendedora capitalina cada accesorio es un lienzo perfecto donde plasma divertidos y hermosos diseños como flores, paisajes o animales, pero también complace el gusto de sus clientes que le piden creaciones personalizadas como sus retratos. Como que al inicio quedan incrédulos de, ay vos en serio haces esto y ya después les digo que sí, los abaman alzadas, con resina y ya después ellos quedan encantados y me piden, me mandan fotos de lo que quieren y yo se los hago. La complejidad que representa pintar en un espacio tan pequeño ha sido la base para afinarse en el tatuaje, su otra pasión. Cuenta que su primera experiencia en este arte fue un Hollow Knight, un personaje de videojuego. Ahora lleva acumulados hasta 70 diseños de tatuajes diferentes. Hubo un tatuaje que hice en las rodillas, de hecho era el primer tatuaje del muchacho, recuerdo, y le dolió bastante, fue un reto también para mí, fueron 12 horas de trabajo. Pues me gustó el resultado y a él también, tanto así que él sigue viniendo a hacerse tatuajes también. Principalmente los detalles y el estilo que tiene ella. No sé si ustedes saben que ella también diseña su propio diseño, valga la redundancia. Entonces eso fue lo que más me gustó. Ya cuando uno inicia ya no puede terminar, hasta que esté toda la pierna llena. Isamar cree que el talento de pintar y dibujar lo heredó de su padre y lo empezó como un hobby en 2018. Lo cierto es que en un principio no fue tomado como una buena idea que se retirara de su carrera de ingeniería civil y se dedicara enteramente a este arte. No era algo que realmente me gustaba y veía también que mis papás estaban invirtiendo mucho en mí, gastando dinero y tal vez yo no iba bien en clase. Pero no porque yo quisiera, sino porque fue complicado. Entonces ahí fue donde yo despertó más mi curiosidad, siempre he estado con el arte. Entonces dije, pues tengo que cambiar de camino y continuar con lo que realmente me gusta. Pero su mayor meta aún está por venir. Crear talleres para quienes deseen aprender pintura al óleo, creaciones de accesorios o el arte del tatuaje. Con imágenes de Héctor Escobar, este es un reporte especial de Lorenzo Vega Sánchez.